Música Ella dice eso, ¿cierto? La mamá Sí, la mamá Pero la niña Yo quiero conocer a mi papá ¿Cómo es la niña? ¿Tú la ves ahí? Es una blanquita Sí Una blanquita bonita Cariñosa ¿Los ojos cómo son? Los ojos un poco son Medios claros Claros ¿Grandes? ¿Rasgados? Sí, la mamá tiene mucho odio, ¿cierto? Ajá, tiene odio la mamá Tiene odio La mamá le dice que tú no tienes papá Dile a estos angelitos que si podríamos ayudar a ella Para que se le vaya ese odio y ceda La niña sufre también la ausencia del papá Dile a todos Cámara ¿Es la niña sufrir también la ausencia del papá? ¿Qué es? La niña sufrir también la ausencia del papá